Yo creo que los primeros que ponemos la gana son los jugadores, ya que todos queremos obviamente ganar y para lo que nos pide todo, la hinchada y todo, yo creo que no pasa por un tema de actitud, sino que esperar que nos juntemos un poco más y más por ahí con ese tema. Yo creo que desde el primer día que tiene que volver a Borgo, si no quiere hacer así, es mejor que esté el primer de mi puesto, pero por ahí siempre yo creo que pasa un tema porque soy más chico y todo el que está jugando, siempre se va a llegar más de la cuenta por esperar de afirmarme y agarrar más confianza en el partido que viene. No, no, como te decía, como también cuando hizo poco, nosotros no vamos a estar más contentos, un día más o un día menos, siempre va a estar a la mejor disposición y pasar esto adelante, que es lo que todos queremos, no nos vamos a estar por entregar dos días seguidos o doble turno o tener libre. Sí, claro, primero que contento y todo por la conferencia que va al profe, ya que digamos los partidos de la temporada y todo eso que tenía, digamos, para verlos jugadores en cada puesto, yo estuve lesionado y ya recuperando, bueno, la semana siguiente me tocó jugar con el partido baja con Calera. Y obviamente muy contento por la conferencia que va al profe y esperarlo de responder a la mejor forma. Por ahí, no sé si molesta, pero siempre cuando nos va mal y todo, siempre empiezan a mirar, pero con lo cual siempre va a ser así, el club siempre va a ser así, el club grande que nos van a empezar a limitar las primeras fechas que estamos perdiendo.